Sacias la necesidad, el hambre y la sed, me bautizas con tu hermosa presencia. Espíritu Santo, abrázame, haz descender tu gloria y vivíficame. Espíritu Santo, derrama tu lluvia, derrama tu fuego, enciende mi vida, con tu poder sobrenatural, con tu amor incondicional. Espíritu Santo de Dios, yo sé que te ofendí, por favor perdona. Espíritu Santo, abrázame, haz descender tu gloria. 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 Espíritu Santo, abrázame, haz descender tu gloria.